¡Patazo profundo! ¡Enorme! ¡Descomunal por el Letfield! ¡Sin dudas! ¡La puso amarillita, señores! ¡Qué golpe! ¡Lo pediste! ¡Cuatro a dos! ¡Arriba las águilas! ¿Habrá caído o no? Esa pelota voló segura, como si fuese por el aeropuerto internacional del Cibao. Bueno, ahí está el primero, el que quería Santana. Salió a 101 millas por hora, 407 pies, casi 408 pies. Tremendo palo de Francisco Peña, honrón desde que salió. Hacía falta eso para el equipo de las águilas. Cuatro a dos el partido y sobre todo estas dos carreras después de dos fueras, valiosísimas.